Música Hey que se va maestro Pokémon como estan Bienvenidos a este nuevo video en mi canal De G2, te saluda Aarón Pokéxer y hoy les traigo el capitulo Número 2, Número 2 El capitulo de Pokémon Amarillo Harlock, esta serie que esta innovando Muchisimo, no es solo jugar a Pokémon Amarillo Sino que ahora tiene un grado de dificultad Que lo hace, uah, a pedir De bocas y pues es que estoy Encantadisimo con este juego, estoy Muy animado creo y traigo muy buena expectativa Para el capitulo del día de hoy, creo que nos puede ir Bastante bien, así que que te parece si Comenzamos, ya nos adentramos de lleno al Juego y pues nada, se los digo Es que este juego esta genial, tienes que probar las Reglas del Harlock, por cierto si no conoces que Madres es el Harlock Las reglas te las dejo en la descripción del video Léetelas para que vayas entendiendo lo que vamos Haciendo a medida que vamos avanzando Ahí tenemos entonces a Pikachu, habíamos quedado Creo, a ver continuar claro Eh, perfecto Aquí habíamos quedado en el centro Pokémon Eh, de la ciudad plateada Así que creo que debemos ir ya directamente No, esta no es ciudad plateada Disculpen, es ciudad verde Y tenemos que ir ahora si hacia ciudad plateada Ahora, he hecho un listado de todas sus solicitudes En el capitulo numero uno de aquellos que querían Que el siguiente Pokémon tuviese su nombre Así que eso ya esta listo Y voy a tomar al azar cuando capture un Pokémon Uno de los nombres dependiendo de cual me guste más Así que esténse atentos, eh, porque todos ya están participando Antes de ir a ciudad plateada voy a ir hacia el lugar donde queda Eh, la liga Pokémon Porque eso sería, por decirlo así, otra ruta Es que, es claro, es otra ruta Ahí hay otro Pokémon Y en especial hay uno que me encantaría capturar Entonces, gracias a Evo Saludos para ti amigo Eh, voy a intentar capturar dicho Pokémon Y pues, si sale todo como lo he planeado El Pokémon me va a dar increíble pool Increíble ventaja en el gimnasio de Brook Si no consigo ese Pokémon Pues ya valimos madre Aquí, así que aquí estoy Perfecto, nueva ruta Como ya dije, eh Y voy a meterme entonces a la hierba Eh, vamos a meternos directamente a la hierba Entonces, venga chicos Los crucen los dedos y lo que quiero es un pinche Prime Ahí viene el Pokémon Prime, Prime No, Mankey, Mankey Mankey, 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 Mankey What the fuck No salió Mankey Pero vean chicos lo que acaba de salir Esto no es malo Esto lo digo no es malo Ahora tengo la pareja Si capturo a este Tengo la pareja Entonces, como se los digo Esta no es la ruta 2 ya Esta es la ruta camino Hacia lo que sería la liga Pokémon Tengo un Nidoran macho Ya tengo un Nidoran hembra Así que nivel 4 What the fuck Bueno, tenemos que herirlo Voy a herirlo Vamos Impactrueno beso Pero no lo mates Por favor Déjalo tanteadito Uy Ahora que vas a hacer placaje Pero con placaje Eso no me va a ayudar Un carajo Así que voy Vamos a por los objetos Vamos Pokéball Y a ver Métete ahí Nidoran Y no salgas Por favor No salgas No salgas Se salió Infeliz Se salió Malicioso What the fuck Me dejaste ciego ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste ahí ratita? Vas a ver Vamos por otra Pokéball Ahora sí Presionando abajo Y veas por todo Venga, venga, venga Quédate, 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 quédate Capturado el nuevo miembro del equipo Nidoran macho Ya tenemos a Nidoran hembra Nidoran macho Y a este Nidoran sí que le voy a poner un mote Así que atentos a ver el suscriptor Que ha ganado nombre en mi equipo Venga, venga, venga Vamos a añadir Sí, sí Claro que sí Quiero añadir un nombre Ya tenemos Ajá Claro que sí Y el ganador A ver Por acá Ojo con esto todo el mundo R I Y venga Por aquí hay una C El ganador es Richie Ahí está Le damos a estar Y ya tenemos entonces En nuestro equipo Richie Saludos para ti Richie Pues Y bueno Vamos a darle No espero que sea una gran contribución a mi equipo Y ahora sí Vamos directamente a Ciudad Plateada Pero creo que antes de Ciudad Plateada Me parece que hay que como cruzar un bosque El bosque verde Si no me equivoco Y eso va a estar épico Entonces Primero antes de ir hacia allá Me interesa muchísimo ir con mis Pokémon curados Recuerden que la única forma Bueno Las formas alternativas Para curarme son solo Centro Pokémon Y puedo utilizarlo cuantas veces yo quiera Puedo volver y curarme Y la otra Es mediante objetos Que encuentre en el camino No los compramos No puedo comprar objetos de cura Es que eso es ley Excepto una liga Pokémon Así que si me encuentro Pero hay una poción Si la puedo utilizar Pero bueno Ahí está Se curan mis Pokémon Vamos Nidoran hembra Richie Y también obeso Chu Vamos directamente hacia el bosque verde Vamos a entrenar a tope A lleno Con este equipazo Y pues a tratar de De no perder vidas Que es lo importante No quiero justamente Antes de ganar mi primera medalla Perder vidas Y quiero Quiero entrenar Quiero entrenar Así que vamos A subir por acá Ya de por aquí He adquirido mi Pokémon Ya de este De esta hierba Encontré a Nidoran hembra Ahora vamos Ahora vamos a que Finalmente yo lo pedí Dije Ojalá y me salga Un Nidoking Y aquí está Tengo Puedo tener Nidoking Nidoking Y Raichu Aunque Si Raichu Porque obeso Chu Que madre Vamos entonces subiendo Aquí hay un pendejete Que seguramente quiere pelea Mira hacia otro lado Pendejo Mira hacia otro lado Mira hacia otro lado Mira hacia otro lado Ahora si Bien Aquí esto es otra ruta Como puedes ver Esto es otra ruta Así que puedo conseguir otro Pokémon Aquí está Pista entrenador Si quieres evitar los combates Alejate de las zonas de la hierba No, no, no Yo quiero pelear Pero antes de eso Quiero un Pokémon Y pues por supuesto Le voy a poner otro nombre De otro suscriptor Me vengo por acá Me vengo por acá Aquí en la hierbita En la hierbita ¿Cuál va a ser el nuevo integrante De nuestro equipo? Ahí está Bien ¿Cuál es? ¿Cuál es? What the fuck? No me jodas Un Caterpie O sea no está tan bien Tampoco está tan mal Tengo la opción de irme Y no capturarlo Pero de hacer así No puedo capturar más nada acá Y creo que La emoción de esto es capturar Capturar la mayor cantidad de Pokémon Y llenar la Pokédeca Así que Uff Respiremos profundo Espero de que un Impactrueno No se lo mande a perder Por favor Obeso Chu Impactrueno Y no lo mates No lo mates Por favor No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Guau Bien al punto Ahora hace placaje Eso no quita demasiado Pero ahora voy por las Pokéball Y a tu Pokéball Caterpie Y ya tengo nombre para Caterpie También A ver A ver Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Y capturado Guau Y ahora pues Vamos a ver Vamos a ver Qué nombre le voy a poner Qué nombre le voy a poner Acá tengo la lista De los elegidos Así que Vamos a ver ¿Quieres ponerle un mote? Sí Y le vamos a poner A Ale A ver Dónde madres está la J Ale Ahí está Ahí está chicos Así que Felicidades Alejandro Ya tienes un Pokémon En mi equipo Perfecto Y espero que sea Gran contribución Saludos para ti Alejandro Es más saludos para todos los suscriptores Pero a medida de que le voy poniendo un nombre A los Pokémon De los suscriptores Que voy mencionando Pues ahí les mando también Su saludo individual Para los que todos Los que lo pedían No, no voltees para acá pendejín Bien Allá veo otro Cómprense una vida Carajo Dejen de estar acosando a los entrenadores Cambia Hacia otro lado The fuck Vas a estar y siempre mirándose acá Ay maldito Y justamente iba a voltear Y Acosador Acosador Ah Bueno al ataque Venga Venga acá Ven aquí Vamos a ir a por todo A ver Cazabichos Mmm Espero no perder Madre mía Esto se va a poner intenso Mmm Caterpie Y tiene un Caterpie A nivel 7 Esto no está tan bien Voy con impacto No vamos a Caterpie Perdón Vamos Oveso Chu Túbalo Túbalo No obeso Chu Que pasó No placaje What 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 Golpe crítico Lo que me faltaba O sea Que está pasando acá El hack Viene a acusarme Hasta acá En el En este pokémon Y acá es peor Porque si pierdo Pokémon Cométela Lo que el hack Te da El hack Te quita Eso Para que respetes Bitch Bien Placaje No me devuelvas el crítico No me devuelvas el crítico Bien Otro impacto Bueno Y este Caterpie Ya está afuera Bien Y ahora solo me falta un pokémon Y tumbamos a este Bien Oveso Chu Sube de nivel Sube de nivel No ha subido de nivel Nada No puedo cambiar En este punto de pokémon Por las reglas del Hardlock Otro Caterpie A nivel 7 Venga Impacto En Oveso Chu Túbalo Con otro crítico Sería genial Ah No 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 Placaje Oh 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 Van Venga Oveso Chu Impactero No tenemos que llevárnoslos Esto está Que les digo Ardiente Parálisis Quédate paralizado No he visto una parálisis Una hermosa parálisis En todo lo que llevamos jugando Pokémon amarillo Pero espero que se paralice Porque si no Gak Momento intenso Momento intenso Placaje Aguántalo Estoy temeroso Esto se pone intenso Puedo perder mi inicial Y eso no sería bueno Es mi pokémon más fuerte Aparte de eso Me quitaría una vida Y ya quedaremos con nueve vidas Y quiero perder mi primera vida Por lo menos En el gimnasio de Brook No quiero que sea justo ahora Onda trueno Bien No sé Creo que sería mejor Con un ataque de prioridad Como ataque rápido Pero este pendejín De obeso Chu Dios bueno En fin Creo que podría cambiar Justo ahora De pokémon Vamos a ver Vamos a ver si cambiamos Le damos protagonismo A otro Voy a poner Cambio Y Richie Arriba Bien Richie Vamos Eres el líder Ahora Espero Por favor Resultados Richie Oh no 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 Voltea hacia allá Voltea hacia allá Voltea hacia allá Deja el acoso Por favor Deja el acoso Ah bueno Miren Que bien Que bien Encontré una poción Esta si la puedo usar Como ya bien dije Los objetos que puedes encontrar Por allí En la sabana Y de base Eso si pueden ser utilizados Así que vamos acá Poción Y bueno Ya que Pikachu Estaba debilitado A ver Recupera peces Y lo voy a poner de vuelta De primero Es que no me la puedo jugar acá Creo que el resto del capítulo No voy a ir directamente Contra Brook Hoy voy a entrenar A mis Pokémon No que te pasa Obeso Chu Venga papá De primero Ahí está Pikachu De primero Es que no me puedo ir Por las ramas A un Nidoran Ambos Nidoran Están demasiado bajos Y oh Llegó el lechero Venga acá Oh Caterpie Bueno Caterpie Ya tengo A mi Pokémon ya capturado Este no me importa tanto Creo que me voy a ir Si hubiese sido Mi Nidoran Hubiese dificultado El escape Así que creo que era mejor Cambiar a Pikachu De primero Ahora vamos por acá Ahí veo un pendejito Con ganas de batalla Ahí veo un pendejito Y no me voy a pasar Hacia abajo Un Pidgey Un Pidgey A ver A ver A ver A ver Vamos a quitar Escape aquí Ahora me voy por acá No voltees hacia arriba Pendejín Pokémon salvaje Por todos lados Venga A ver Otro Pidgey No No voy a No voy a capturar No puedo ya capturar Y este está a nivel 6 Este está Escandalosamente OP Pero bueno Ya no puedo capturar Pidgey Así que voy subiendo Voy subiendo No O sea Como molestan Los Pokémon salvajes Acá a este punto Venga otro Pidgey No voy a jugar con Pidgey No voy a No tengo tiempo para ti Pidgey O bueno Debería Debería contraatacar Para aumentar un poco de nivel Creo que no hace daño No hace mal Fuera 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 de mi vista Pidgey Si Pidgey Pequeña Es lo del rival O de Pidgey Así que bueno Vamos directamente Entonces ahora sí A ver si ya podemos salir De este infernal bosque Porque este infernal bosque Está demasiado Apestado en Pokémon Por todos lados Otro Pidgey Como ya bien dije Ya aquí Capturé lo que tenía que capturar Lástima que no me salió Ese Pidgey Nivel 6 Desde un principio Hubiese sido interesante Así que A ver Impactrueno A ver si me sube de nivel Logo Esto está de moda Aquí en Pokémon amarillo Puro ataque crítico Ataques crítico Golpe crítico Super eficaz Fuera Pidgey A ver Nada de nivel 9 Aún Estás lento Y no hay repartir Experiencias Eso sería genial En esta serie Como en Pokémon X O en Pokémon Horas Acá no hay repartir Experiencias Pero bueno En fin Tengo que entrenar Pokémon por Pokémon Otro Caterpie Esto está infectado En Caterpie Porque no me sale Por lo menos un Mewtwo Es más Debería randomizar Esta cosa Y empezar No pero creo que Pierde gracia Si hago un random Pierde gracia Así que No 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 Oh Bueno no me dio tan fuerte Tampoco eh Esos Caterpie No golpean casi nada Y ya pronto podré Llegar al centro Pokémon Y curar todo mi equipo Y bueno Entrenar un poco Antes de ir contra Brook A ver a ver Tú volteas allá Chau 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 No está ahí fijo Acosando Acosador Allá que más queda batalla Ven aquí acosador Eh Espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque quiero llegar al gimnasio Quiero entrenar Y tú estás estorbando A ver Ven acá Monkey D. Luffy Frustrado Tiene un solo Pokémon Por suerte ¿Quién es? ¿Quién es Caterpie? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Impact Bueno Y vamos Dale un adrazo Tiene dos niveles por encima de mí ¿Qué fue eso? Parálisis Parálisis Estamos de suerte Bien Ahora quédate paralizado Paralizado Por favor Paralizado Por favor Ahí está Se paralizó No me la creo chicos Estamos de buenas con el hack Bueno no tantas A veces También Se nos revela Oh 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 A pesar de tener más nivel que yo No nos vamos a dejar de intimidar Obesuchu OP Bien Bien Obesuchu Y ahora tenemos esto ya En las manos Ya hemos llegado bien librados Nivel 9 Lo que estaba esperando Vamos a llegar bien librados A Ciudad Plateada Si fuera de aquí Frustrado Monkey Y ahora Me rindo Eres demasiado bueno Pokexer ganó 100 100 eso No me sirve para nada Bueno ahí Para una Pokeball Creo que he ganado Otro Otro Caterpie A ver A ver A ver Creo que Voy a seguir entrenando Es que necesito entrenar antes Antes de llegar contra Gru Porque si no Onig y Geodug Si que me van a dar Se los digo Está de moda Golpe crítico Ahora todo es golpe crítico Todo es golpe crítico Pero en fin Está excelente Porque después que no sea En mi contra What Cuántas sabanas Esto parece como El campo de rosas De Afrodita De Pisces Cuando sella Caminaba por el montón de rosas Y nada Que terminaba Y bueno Así parece esto Subo Subo Y sigue Sigan saliendo Pokémon salvajes Vamos a quitar Y a ver si ya se termina Aquí se termina No No O sea ¿Cuál es el trauma? Maldito Caterpie Creo que es el mismo Caterpie Me ha venido siguiendo Desde el principio No Este tiene nivel 5 Que no Carajo Que no Ahora si Bueno Vamos a salir ya De De esto Ustedes dos Fuera de acá No tengo tiempo Para hablar con ustedes Necesito llegar Directamente acá Bueno aquí Ciudad plateada Creo A ver Allá veo el monte luna Si Ciudad plateada Ya es un hecho Pero aquí veo Una pequeña sabana Así que Nueva ruta Nuevo Pokémon Y por ende Nueva captura Y nuevo nombre Asignado a suscriptores Así que vamos a ver Ahí está Ni siquiera demoro mucho A ver cuál es el Pokémon Cuál es el Pokémon What the fuck El niño rata Rattata Bueno No tengo muchas de elegir Creo que Debo capturarlo Debo capturarlo Pero creo que Pikachu Lo va a eliminar Es que creo que Pikachu Lo va a eliminar Así que voy a traer A Richie Vamos a traer a Richie A ver A ver A ver Ahí está Richie What Qué madre es eso Como un conejo Látigo Ok Ok Ahora le voy a dar Un placaje Oh 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 Uy Tres hit Tres hit Qué carajo Tengo que darle otro A ver Bueno fue con látigo Definitivamente tengo que cambiarlo ahora Porque uno más Y me va a eliminar Así que venga 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 A ver Cuánto 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 Uy Un ataque crítico Bien Ahora tengo que cambiar de Pokémon Es lo que importa primero A uno que resista bien Ese madrazo O sea Obeso Chu No me puedo jugar una derrota acá Porque un corazón Antes de ir contra Brook No lo quiero perder Ahí está Placaje Eso no me va a quitar mucho Así que vamos Con la Pokéball Y quédate ahí Venga Rattata Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ah Sí Un nuevo integrante del equipo Y bueno Claro que le quiero dar un nombre Vamos a ver Se ha añadido a la Pokédex Bien Bien Rattata Y le vamos a dar Sí claro Y bueno Voy a elegir de los suscriptores Cuál será bueno Qué nombre Tengo acá varios Tengo acá varios Eh Sí Tengo varios Creo que Solo tengo a Richie por ahora A ver A ver Cuál sería bueno 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 venga Creo que ya sé Voy con Curono Claro que sí Saludos para ti amigo A ver Vamos a buscar El nombre acá Ahí está Curono Ahí está Saludos para ti amigo Tal cual como lo has pedido Ahí está entonces El nombre De el Pokémon Que se ha asignado Vamos a ver Mi equipo Pokémon Entonces A ver No tengo ni madres Ahí en la Pokédex Tengo A Pikachu Nidoran Hembra Alejandro Richie Y Curono Ahí está Tres suscriptores Que acompañan Mi equipo Tengo que hacer Muy buen entrenamiento Porque con estos Pokémon No voy a llegar A ni madres Contra Brook Me va a desbaratar Así que vamos a Primero curar el equipo Hacer un pequeño Entrenamiento Creo que incluso Para no aburrerlos Lo voy a hacer Como un poquito más acelerado O tal vez lo deja Y no estoy tan seguro Vamos a ver Qué tal me va En el entrenamiento Y pues posteriormente A eso Creo que mañana Ya si nos agarramos A madrazos Contra Brook Ya mañana Si podemos Emprender batalla Pero ahora como estoy No me va a servir De nada Mi equipo Así que Vuelve acá Obeso Chu Y voy a entrenar Ahora si Pokémon Quiero que Quiero entrenar A Nidoran A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cambio Y vamos a Entrenar entonces A Nidoran Hembra Lo que quiero Es que aprendan Doble patada Al aprender Doble patada Entonces ya me da Una ventaja De poderle golpear Fuerte a Sonic Así que vamos a buscar Camorra por aquí Ah perfecto Perfecto Un ratata No está tan mal Nidoran creo que puede manejarlo Ok Vamos con placaje A ver Tanto daño Tanto daño Cálmate 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 Impact Impact True No Besos Chú Y vamos a ver Si llegamos Al nivel 10 Fuera Ratata Ajá Ok 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 Ahí está Ok A ver A ver A ver Oh Y este Que nivel Es Este Nivel 4 Oh Cambiamos Aquí De una Ves Y vamos a darle Su madrazo Efectivo A este Nidoran Oh Si porque si voy a entrar Así contra Brook Me va a romper Todo el Traserito Con su Super poderoso Ataque de su Onik Y su Geodug Y hasta ahí Llega Así que mejor Voy preparado Vamos preparado Y ahora no me recuerdo Si en este juego Amarillo Le hace Los impactores Bueno Bueno Creo que Vamos a recorrer Un poco La ciudad Vamos a dejar Eso en entrenamiento Para luego Voy a recorrer La ciudad A ver que tal No Cura mis Debiluchos Pokémon Que con eso No voy a ganar Nada Creo que voy a perder Lo que en el siguiente Episodio Espero no Espero no Así que chicos Creo que Voy a recorrer La ciudad Guardamos Y para mañana Entonces Enfrentamos A Brook Te parece Ya el El bosque Verde Fue cruzado Así que Ese fue Digamos La tónica De este Episodio Y ahora si Podemos esperar Mañana Y enfrentar Al maldito Brook Bien Que en esta casa Alguien que me dé Un arma Para destruir A Brook Los Pokémon Aprenden Nuevos ataques A medida Que crecen Pero hay Ciertos ataques Que deberán Aprender Del entrenador MT ¿No? MT ¿Y tú qué? Los Pokémon Serán más fáciles De atrapar Si están heridos O dormidos Pero no siempre Es así Ok Ok O sea Clases de Pokémon Con estos pendejos No 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 frieguen Ahora ¿Dónde está el gimnasio? Creo que irá a darle una vuelta El gimnasio Y ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Por aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hello Hello A ver Ahí está el gym Ahí está el gym Chicos Entonces hemos llegado Al primer gym Esto se va a poner intenso En el próximo episodio Creo que voy a perder Me da mucho temor Está muy opuesto Ahora Chicos Creo que voy a dejar esto Por aquí Y mañana Entonces La pelea épica Contra Bruca Así que lo voy a dejar aquí En suspenso Para que mañana me acompañen Ahora yo sé que muchas personas Se estaban preguntando Aarón ¿Y cuándo vas a empezar a regalar Los Pokémon estos? Con habilidades ocultas Porque ya tengo Tanto los Regi Como las aves legendarias Creo que en los siguientes capítulos A futuro De Pokémon Amarillo Voy a empezarlos a regalar Vía GTS Así que estén atentos Porque a medida De que vamos jugando Voy anunciando Cómo hacer para ganártelos Así que ojo con eso Atentos Chicos Mil gracias Por su atención Espero que hayan disfrutado De este episodio Ya tenemos un nuevo equipo Y tenemos también Muchos ánimos Muchas ansias Para ver si podemos Cruzar este Hardlock Aunque se ve dificilísimo Mañana va a ser una guerra Mortal contra Brook Voy a tratar de entrenar Mis Pokémon Y a ver qué pasa mañana ¿No? Así que chicos Los espero mañana A las 6 horas de México Aquí Deja tu like Si te ha gustado Comparte este video En las redes sociales Me ayuda muchísimo Comenta que tal Y si quieres que tu nombre Aparezca en uno de mis Pokémon También déjalo en la caja De comentarios Nos pillamos Se cuidan Se portan mal Y mañana Virriamos más Pokémon Amarillo Hardlock Sayonara